¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy nuevamente con nuestros amigos de Candice Boutique y pues como ya saben, ahorita ando en modo de modelo de 15 años y pues el día de hoy me vine a modelar este vestido que ya le llamamos la temática que puede ser como de la princesa Jasmine, que es la de Aladdín ya nada más me falta la alfombra y bueno pues estoy muy feliz, espero y pues sigan apoyándome mucho por ahí recuerden lo de la dinámica del corset, que pues está todavía en juego ese corset ayúdenme a compartir tanto ese video como todos los demás que estaremos subiendo en estos días y pues la verdad ese vestido para muchos puede ser muy sencillo pero tratamos de pues enfatizar más en lo que son, a mí me gustan mucho las coronas que son grandes los accesorios, porque pues como es un vestido sencillo, pues es donde podemos hacer que resalte todavía andamos en la búsqueda de mi vestido por ahí ya será sorpresa para el día de mis 15 cuál será el vestido y pues esperemos si les gustan mucho los videos y pues muchas gracias por apoyar si usted piensa que a lo mejor va a ser este vestido no, no es, ese no es, o sea por eso lo estamos mostrando porque no es el día que lo encuentre no lo voy a mostrar así que ahí mientras desea usted pues la inspiración y el lujo algo muy importante tenemos vestidos aquí, que están así ahí en la percha y hay mucha gente que viene aquí y no le tiene fe porque dicen, ay es que no se ve bonito, no está exhibido pero bueno, de hecho este vestido también se miraba así bien bien equis pero la realidad es de que este vestido ya puesto pues se va a ver espectacular entonces el día de mañana que venga usted con su princesa le garantizamos que pues el vestido le va a quedar perfecto y si no es así, recuerde que trabajamos a la medida sobre pedido lo cual le permite que el vestido le quede perfecto este vestido no trae bolsitas como los otros como el de ayer pero eso es algo que se puede hacer recuerde que este vestido que tenemos acá pues es una muestra de lo que se realiza y si lo quiere personalizado pues ya se estará personalizando de acuerdo a sus necesidades vienen los 15 años de Hanna todavía no damos fecha ni el lugar porque a ver si que va a ser unos días antes vamos a decir para que lleguen si vas a invitar a todo el pueblo si, que sea abierta vas a invitar a todo el pueblo vale, perfecto próxima Rubi muy bien amigos, amigas de Altamira Tamaulipas denle compartir a este video denle bueno, este video va a salir directamente de primera instancia en la página de Hanna después lo estaremos metiendo en la página de Carnes Boutet y también en el canal de YouTube pero por el momento cuando usted lo vea vaya directamente a la página de Hanna Hanna Cecilia si la puede encontrar porque hay una dinámica donde se puede llevar un corset completamente gratis una dinámica que tenemos para decirle adiós al álbum de firmas y darle la bienvenida a este concepto del corset de firmas que aquí en aquí en lo que es todo el sur de Tamaulipas yo le puedo garantizar que nadie lo ha utilizado serías de las primeras así que pues a ver si que todos los fans todos los admiradores vayan a ayudarnos a compartir ese video esa publicación que está ahí son mil compartidas nada más ya lleva 100 un poquito más de 100 así que este si se puede si se puede vamos bien si se puede y ya saben si quieren buscar vestidos para su princesa y quieren vengan aquí con nuestros amigos de Candice Boutique si les gustó alguno de los vestidos que ya me he puesto o les llamó la atención igual como nos dice nuestro amigo quieren personalizarlo pues vengan aquí con ellos en cualquier otro color talla medida y además les quiero recordar que hacemos envíos nacionales e internacionales así que en un par de semanas más llega un vestido que se va para Estados Unidos si verdad si no me equivoco entonces vas a medirte un vestido que se va para Estados Unidos cana así que para seguirte invitando que le den like compartir a tus videos y que le den like a tu página muchas gracias a los que me están apoyando y pues siguen apoyándome muy feliz y pues nos vemos hasta pronto bye bye gracias gracias